Hay algo que está muy claro y es que al gobierno no le preocupa la pulverización de los salarios. 17,9% los trabajadores registrados cayeron en su salario durante enero y febrero, ni tampoco le preocupan la pulverización de las jubilaciones. 21,3% para el haber mínimo en el trimestre diciembre, enero y febrero. Es decir, una catástrofe tanto para trabajadores registrados como para jubilados. De hecho, una vez más lo volvemos a aclarar, el gobierno quiere salarios y jubilaciones bajas como ancla para bajar la inflación. Entre otras cuestiones, por eso lo que contamos la semana pasada, donde Totito Caputo bajó la orden para que los techos para homologar paritarias sean del 14% en marzo y del 9% en abril, que no vayan por arriba de esa cifra. Es decir, ahí interviene en un mercado que es el mercado de los salarios. Digo para tomar dimensión de que evidentemente hay mercados donde el gobierno, rompiendo su dogma, sin embargo interviene. Pero no es el único, porque el fin de semana se ve un episodio muy particular que vale la pena profundizar con esto de la intervención de Totito Caputo. Al gobierno libertario lo que sí le preocupa es el INDEC. Totito Caputo, que es, como ustedes saben, el Messi de las finanzas, termina estando preocupado en un curioso giro de la narrativa de la vida política argentina por el 2x1 en el precio del papel higiénico. Del Messi de las finanzas a estar preocupado por el 2x1 del precio del papel higiénico. De hecho, el fin de semana celebró un comentario de Alejandro Fartino, donde Fartino cuenta básicamente que en 12 casas, en Pharmacity y en Cotto, le molestaba que hubiera 2x1. Fartino contaba que le molestaba que se diera eso y lo expresaba de la siguiente manera. Exactamente el mismo discurso que Toto Caputo, casualmente, y Toto salió a celebrarlo con todo el fin de semana, haciendo un largo tuit sobre este comentario de Alejandro Fartino. Porque, repito, Toto está preocupado por el 2x1, el profe Rafael ya lo contó la semana pasada, y acá hay varias cuestiones que son muy curiosas. Primero, un pequeño comentario de pie de página, que las promociones como estrategia comercial de las empresas existen en absolutamente todo el mundo. En los países que tienen una inflación desorbitante como la nuestra, en los países que tienen algo de inflación, y en los países que no tienen inflación. Las promociones son una estrategia que deciden las empresas. Cierro el pie de página. Vuelvo a lo central. Toto, como también contó el profe la semana pasada, Toto Caputo quiere que se baje el precio por unidad de cada producto, y que así impacte en la medición del INDEC a la baja. Es decir, que en vez de que haya promoción de 2x1, que cada producto salga un poco más barato, y que esto a su vez influya en el índice que va a publicar el INDEC en marzo. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué un gobierno libertario, a tan solo 100 días de estar gobernando, de repente está tan preocupado por el INDEC, y por cómo mide el INDEC determinadas cuestiones? Bueno, porque la teoría no se está acomodando a la realidad. Lo que esperaban era más baja inflación para marzo, y eso no va a pasar. Se empieza a verificar, por más de que la inflación de diciembre a enero y de enero a febrero haya bajado, sigue estando altísima, arriba del 13% la de febrero y la de marzo, va a estar por ahí o un poquito más alta. ¿Y por qué le preocupa entonces esto al gobierno? ¿Por qué le preocupa tanto a Toto Caputo el 2x1 en papel higiénico? ¿Por qué le preocupa tanto el INDEC? Porque con un dólar planchado, como tenemos hasta el momento, la inflación que Toto aplicó, la devaluación, perdón, que Toto aplicó en el mes de diciembre, esa devaluación se la está comiendo la inflación. ¿Y qué pasa si eso sigue avanzando? Si se sigue comiendo a este ritmo la inflación, aquella devaluación, bueno, de manual, aumentan las presiones devaluatorias. Esto no quiere decir necesariamente que el gobierno vaya a devaluar, simplemente que aumentan las presiones devaluatorias y se empieza a complicar más la cosa. Por eso también, escandalosamente, digo porque lo hicieron únicamente, no por la preocupación del bolsillo, eso no les preocupa, sino por la medición del INDEC, patearon los aumentos de tarifas para abrir luz y gas, que algunas consultoras calculan que estarán en torno a sumar 10 puntos de inflación. Por eso es que pasaron eso para el mes de abril. Pero acá no termina el episodio este sumamente curioso, risueño y a la vez tragicómico de Toto Caputo preocupado por el 2x1 en papel higiénico y otros productos. Hubo un tuit en el día de hoy vinculado con las cápsulas de café, en este caso las cápsulas de una empresa que es Café Cabrales, señalaba a un usuario X que había un 80% más caras las cápsulas en Argentina que en un Walmart de Estados Unidos y Toto Caputo contesta ese tuit y pone en un mes ya va a estar compitiendo con importados. Así que no creo que vaya a vender mucho más café a esos precios. Primero, el desconocimiento de Toto del mercado del café parece absoluto porque todo el café en Argentina es importado, no se produce café en la Argentina. Así que no creo que incida mucho la apertura porque las importaciones de café ya están abiertas en nuestro país porque justamente no se produce café en la Argentina. Pero lo relevante no es tanto eso, sino que Toto lo que está ahí es señalando que hay gente, de acuerdo a su mirada, que está influyendo en los precios. Es decir, empresas que están influyendo en los precios. Y aquí viene una pregunta para los libertarios y para este gobierno libertario. ¿Los formadores de precios entonces inciden en la inflación? ¿No era que no tenían nada que ver? ¿No era que la inflación era un fenómeno exclusivamente en todo tiempo y en todo lugar, como dice el presidente, de emisión monetaria? Lo curioso de esto es que para el presidente, el Estado es una organización criminal que no debe intervenir nunca en el mercado. Lo que pasa es que ahora, como preocupa la proyección de inflación de marzo por los motivos ya explicados, le hace presión devaluatoria, ahora sí se puede intervenir. Con el visto bueno de mi ley, como contó el profe la semana pasada, se convocó a los fabricantes de alimentos y a los de productos de higiene y tocador para que bajen los precios, básicamente. Es decir, todo aquello que dicen que nunca hay que hacer, que no se puede hacer, ahora lo están haciendo. Hay una máxima de un economista argentino, ya fallecido, Adolfo Canitrot, que en un momento declaró, para bajar la inflación, soy monetarista, estructuralista y todo lo que sea necesario. Y si hay que recurrir a la macumba, también. Como diciendo, cuando uno tiene que bajar la inflación, tiene que ser lo más heterodoxo posible. No ortodoxo sería el mensaje de este destacado economista argentino. Toto Caputo y Javier Milei, más allá de su narrativa, pareciera que ahora se empiezan a dar cuenta de eso. Es decir, en resumen, como las cosas no están saliendo como Toto Caputo esperaba, ahora parece, en las palabras del presidente de la nación, que Toto se hizo colectivista. De 16 a 18, Diego Iglesias hace mejor país del mundo.